La última etapa de la peregrinación cuaresmal ha sido el santuario de la condena, que recuerda el acto final del juicio que condenó a Jesús en las horas posteriores a su arresto en Getsemaní. La capilla del litóstroto, incluida en el recinto del santuario de la flagelación, conmemora tanto la condena como la imposición de la cruz. En el interior de la iglesia, el suelo está formado por grandes losas de piedra, cuya presencia ha contribuido a la creencia de que se trataba del litóstroto evangélico. La misa solemne fue presidida por Estefano Buarán, mientras que la homilía corrió a cargo de Carlo Giuseppe Adesso. Estaba presente también un buen número de fieles y religiosos locales. Don Carlo tomó como punto de partida de su homilía el relato de la condena de Jesucristo por Poncio Pilatos, subrayando la inscripción que había puesto en la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Obviamente cuando Pilatos compuso la inscripción, Jesús Nazareno, rey de los judíos, no tenía intención de rendir homenaje a Cristo. Pero aquí viene la genialidad del evangelista Juan, que ilumina esta noticia, este dato de condena, con la antorcha, la antorcha del Espíritu Santo, y borda sobre lo que un ojo normal no puede ver. Jesucristo es realmente el rey, y no solo el rey de los judíos, sino también el rey del universo. ¡Manca el rey del universo! El sacerdote se refirió a continuación a los tres tronos mencionados por San Venancio Fortunato, un poeta nacido en Treviso, en Italia, en el 530. El primer trono es, sin duda, la cruz. Venancio lo dice, reñávit aliño Deus. Dios reinó desde la cruz. El segundo trono es el pesebre. El tercer trono es muy hermoso, y Santo Tomás de Aquino lo encuentra porque toma la línea de un himno de Venancio Fortunato y lo convierte en el primer verso del himno eucarístico más famoso que conocemos. Pangelingua gloriosa. Por eso el tercer trono, que lo resume todo, es la Santísima Eucaristía, ante la cual nos inclinamos en oración. Nos inclinamos en adoración. En cada peregrinación cuaresmal, don Carlo ha querido poner la Eucaristía en el centro de sus reflexiones, como vértice de la vida cristiana. Según él, será también un periodo de retorno a partir de la experiencia pascual que los fieles podrán revivir este año en la Ciudad Santa. Creo que si la Iglesia quiere volver a ser coherente con el sacrificio de Cristo que brotó de la cruz, debe volver a poner la Eucaristía en el centro. Especialmente en la celebración de la Pascua, que es la madre de todas las misas que celebramos. En espera de vivir la Semana Mayor, caminemos juntos con Cristo en su pasión por amor a los hombres.